El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes la orden que regulará la recuperación de las bonificaciones en el transporte de viajeros por carretera para jóvenes de entre 14 y 29 años. Así, se dará luz verde a la reducción de un 50% en el precio de los billetes de autobús para los trayectos que se desarrollen íntegramente en la región. El presidente regional Emiliano García Page ha confirmado este domingo desde Ciudad Real la aprobación de esta medida anunciada durante el pasado debate sobre el estado de la región y que, en palabras del jefe del Ejecutivo Autonómico, facilitará el acceso de nuestros jóvenes a los servicios públicos de la región, caso de la educación o la sanidad, sobre todo teniendo en cuenta las características geográficas de Castilla-La Mancha. El martes que viene, por ejemplo, con algo tan sencillo, pero que va a ser tan útil para que se facilite el acceso a los servicios públicos, el tránsito a la sanidad o a la educación en una región tan complicada como esta, lo vamos a poder hacer realidad el martes que viene aprobando ni más ni menos que el decreto, la orden que va a regular el transporte al 50% para todos los jóvenes de Castilla-La Mancha. Alguien dirá que esto es demagogia, que eso es barato, que es que queremos comprar, que eso es insultar también a los electores, comprar el cariño o el voto de un chaval porque le paguen la mitad del transporte, no, es una necesidad. García Pagia ha hecho hincapié en la importancia de tomar en consideración las necesidades de la juventud y de la mujer de la región a la hora de planificar las políticas de la Administración autonómica, una filosofía en favor de la igualdad y de nuestros jóvenes que impregna toda la acción de gobierno del Ejecutivo castellano manchego de manera transversal. En este sentido, también se ha referido a otras medidas adoptadas a lo largo de la presente legislatura, como la estrategia de retorno del talento joven, las medidas de perfeccionamiento de la educación secundaria en materia de vivienda o de empleo que se han puesto en marcha desde el inicio de la legislatura y que han propiciado un descenso de hasta el 21% del desempleo juvenil en Castilla-La Mancha. El presidente de Castilla-La Mancha también ha hecho referencia a la situación de crisis política en Cataluña y, en concreto, a la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona entre PSC y Barcelona en Comú, que han aprobado las bases de esta última formación política.